Los mariachis Los mariachis Los mariachis Venidos cristianos La cruz adoremos La cruz despechados Que el mundo está en forma Dicen que el alma Que viene La cruz adoremos La cruz despechados Que el mundo está en forma Dicen que el alma Dicen que el alma Que el mundo está en forma Dicen 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 que el mundo está en forma Amén. 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 Amén.